y Él en su misericordia da para todos, ¿no? Saludo para todos en el nombre del Señor, a los líderes de jóvenes, los diáconos, los diferentes departamentos de la iglesia, al pastor, aquí acabo de llegar, hermano Pedro Pablo, un saludo en el nombre del Señor. Muy contento de estar aquí. Gracias, mi hermano. Bueno, un poquito así como para no ser tan desconocido, yo soy del departamento de Caquetá, ya tengo 11 años de estar en el ministerio, salí cuando tenía 16 añitos al ministerio, me casé cuando tenía 18 añitos. No lo hagan si no hay un propósito, ¿no? Claro, porque los propósitos de Dios, vea, a Dios no le gana a nadie, eso se lo aseguro. Cuando hay un propósito es mejor que siga su curso, y trabajamos alrededor de 5 años en el Caquetá y por cuestiones de orden público, el consistorio tuvo bien y los directivos ubicarme en el departamento del Atlántico, llegamos a Barranquilla, trabajamos en una obra en Barranquilla, de ahí nos trasladaron, ahora estamos trabajando en el municipio de Ponera, muy cercano ahí a Barranquilla, estamos trabajando ahí, gracias al Señor. Y bueno, yo me vine por aquí a visitar unos amigos, el hermano Alipio, Dagner Alipio, y por aquí está el hermano Willington, que fueron amigos míos hace muchos años, y compañeros de trochas, lo que uno llama por allá en el Caquetá, y hacía rato les había dicho, no, yo tengo un viaje por allá, tengo que ir a visitarlos, y me vine, se dio el espacio, y bueno, gracias a Dios estamos aquí para servirles, y quiero compartir con ustedes un pensamiento, no sé, Pastor, yo tengo un problema, a mí se me calienta la lengua y solo cuando el Espíritu me dice ya, es que cuando suelto, así que ya oyeron alabanza, ahora vamos a oír la palabra del Señor. Amén. Ojalá pudiéramos hasta medianoche. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes esta noche un tema muy sencillo, muy, muy fácil de entender, y quiero que, yo le decía, estos días estuve en un evento, yo le decía, si le cae alguna piedra, por favor no se moleste, el propósito de las piedras no es golpearle, mi pastor me decía, mi hijo, cuando yo le tiro alguna piedra, es con el fin de que usted levante la cabeza y mire, porque hay peligro, y usted lee la Biblia, y los pastores en el tiempo de Israel, cargaban una, como le digo, como hago para no ofenderlos, un morralito, si, tenían unas piedritas allí, y cuando el peligro estaba, y de pronto las ovejas estaban allá, entonces cogían una, con una cauchera, una onda, y le tiraban la piedra allá donde estaba, al pie de la oveja, porque el propósito no es lastimar la oveja, sino tirar la piedra al pie de la oveja, entonces cuando caía la piedra, entonces la oveja levantaba la cabeza, y miraba el lobo, o el oso, o el león, y enseguida corría para los pies del pastor, para que la cuidaran, así que la piedra, no es el propósito de lastimarlo, sino de que de pronto usted abra los ojos, y diga, oiga caramba Dios, si es muy bueno, ese es el propósito de esta noche, amén, leímos un pasaje, yo creo que todos estamos familiarizados, con la historia del arca, cierto, todos, absolutamente todos, estamos familiarizados, con la historia de Noé, con la historia de su familia, desde muy pequeños, nos enseñaron la historia de Noé, como fue ese acontecimiento, yo recuerdo, aun cuando no era creyente, uno miraba las historietas, que salían en la mal llamada semana santa, y salía en la historia de Noé, y uno miraba la historia de Noé, de como iba a llover, de una manera sobrenatural, de como iba a inundarse la tierra, como nunca se había visto, y todos de una o de otra manera, conocemos la historia, para ninguno aquí, de los que estamos aquí, ni aun para los amigos, es desconocido la historia de Noé, todos la conocemos de alguna manera, que iba a llover, que se iba a inundar la tierra, que se iba a ahogar la gente de ese tiempo, que nunca había llovido en la tierra, porque la Biblia dice que no había llovido, era un rocío, que salía, que caía, que alimentaba las plantas, y yo pensaba esta tarde, y decía, bueno, si no había llovido, no había nubes, si no había nubes, no había truenos, y si no había truenos, no había relámpagos, así que uno siempre encontraba un cielo azul, cierto, bonito, despejado, así como los cielos de Bogotá, azules, cierto, azules, y entonces la gente no sabía que era eso, así que uno a veces se pone como predicador, en el lugar de esa gente, y uno dice, usted se imagina la primera vez que esa gente oyó un trueno, o la primera vez que oyó un relámpago, yo pastoreo una hermana en el Caquetá, que ella cuando llovía, apenas iba a comenzar a llover, ella cuando llovía, se amarraba un turbante en la cabeza, y cogía una cobija de esas gruesototas, y se metía debajo de las camas, y apagaba el jovón, y podía estar con hambre el que estuviera, pero si llovía se quedaba aguantando hambre, y yo iba y me metía debajo de la cama, y decía, hermano, usted que le pasa, Dios no hermano, va a llover, y de pronto un trueno, un relámpago, y eso me asusta, en pleno siglo XXI, imagínese usted en ese tiempo, cierto, son cosas que la Biblia no dice, pero uno las puede imaginar, así que esa gente no sabía que era eso, pero por castigo de Dios, esta vez iba a llover de una manera asombrosa, asombrosa, imagínese usted, que en Colombia llueve cuatro días de seguido, y se inunda, gran parte del país, ahora imagínese que llueva 40 días y 40 noches, es algo asombroso, si o no, es algo asombroso, la Biblia dice también, que las aguas cuando se inundó todo, las aguas prevalecieron sobre la tierra, 150 días, es decir, quedó todo inundado, y la inundación duró 150 días, eso fue lo que duró, y eso fue lo que estableció el Señor, pero me llama la atención de esa situación, que es en lo que me quiero centrar, que dentro del arca, habían dos aves muy similares, si usted se detuvo a leer bien la lectura, usted encuentra, de que habían dos aves, una era el cuervo, y la otra era la paloma, cierto que si, ambas eran muy similares, ambas tenían pico, ambas tenían alas, ambas volaban, eran muy similares, se parecían la una de la otra, eran parecidas, pero había una gran diferencia, y era que su naturaleza, era totalmente diferente, la una de la otra, una era el cuervo y la otra, cuando Noé abrió la única ventana del arca, son cosas que a uno lo ponen a pensar, ¿por qué no envió un loro? cierto, si pregúntese eso, ¿por qué no envió un loro? ¿por qué no envió una guacamaya? pues la Biblia dice que, lo primero que soltó fue un cuervo, cierto que si, se abrió, y soltó el cuervo, y la Biblia dice que estuvo yendo y volviendo, hasta que no volvió, se quedó, y uno se hace otra pregunta, ¿por qué no volvió? cierto, eso no lo dice la Biblia, pero a uno como predicador, se le vienen muchas ideas, ¿cierto, no Pedro? a uno se le vienen muchas ideas a uno en la cabeza, después de que el cuervo no volvió, la Biblia dice que soltó la paloma, ella estuvo andando, pero esta dice la Biblia, que si, volvió, ¿es así o no es así? si, imagínese usted, ¿sabe por qué el cuervo no volvió? por su naturaleza, por su naturaleza, imagínese que el cuervo dentro del arca, estaba era, pues digamos bajo una presión, bajo una presión, porque al cuervo no le gusta ni el trigo, ni el maíz, vaya pensando en eso, al cuervo le gusta lo putrefacto, lo podrido, la carroña, lo feo, lo que huele mal, si, eso es lo que le gusta al cuervo, imagínese usted, que Noé le da la oportunidad, y le abre la puerta del arca, y enseguida sale, imagínese que, ¿qué es lo que se encuentra? ¿qué es lo que pasa cuando un cuerpo dura mucho tiempo debajo del agua? se hincha, y flota, ¿sí o no? así que cuando ese cuervo sale, imagínese lo que se encuentra, nosotros en la casa, yo soy de finca, nosotros tuvimos, bueno, no sé aquí, ¿cómo le dirán al carroñero? en la costa le dicen, le dicen golero, ¿sí? aquí, no sé si le dirán chulo, ¿sí? un chulo, bueno, nos identificamos con el término, nosotros cuando estábamos muchachos, nos gustaba mucho andar entre la montaña, y nos encontramos un nido de chulo, y usted sabe que los huevos de chulo, son grandotes, y azules, nosotros no sabíamos, nosotros no los encontramos con mi hermano, y dijimos, vamos a cocinarnos y nos lo vamos a comer, claro, los cogimos y nos lo llevamos, cuando ya lo estábamos calentando el agua, para meter los huevos, llegó mi papá, que era un viejo de 70, y dice, hombre, ¿ustedes qué van a hacer? y dice, nos va a comernos los huevos que nos encontramos, y dice, ¡oh, este chulo! y nos hizo sacar los huevos, y nos hizo llevarlo al nido, pero nosotros estábamos pendientes, como a los 20 días, tal vez al mes, nosotros fuimos, y ya habían nacido los, los chulitos, y los que conocen los chulos, cuando están recién nacidos, saben que eso es como un peluche, ¿sí o no? los que los conocen, eso es una bolita de algodón, y uno dice, ¡uy, tan bonito, ¿no? era lindo, nosotros no sabíamos, era lindo, el chulito todo blanquito, todo bonito, y nosotros nos dio de llevarnos los chulos para la casa, no los llevamos, claro, cuando mi papá no lo vio, nos regañó, pero entonces nosotros cogimos una caja, y nos metimos escondidos, guardamos los chulitos, y allá le dábamos comida, y le dábamos, no sabíamos ni qué comía, le abríamos el pico, y le metíamos arroz, le metíamos fríjole, y los chulos crecieron así, ¿sí? se nos murió uno, tal vez empachado, que comiendo frío, les imagínense, se nos murió un chulito, pero, uno quedó vivo, y mi papá le cogió cariño al chulito, y le puso un nombre, y le llamaba, si dilo, y él cuando llamaba al chulito, el bichito iba corriendo, ¿sí? pero el asunto fue cuando comenzaba a caerse el, el, el pelito ese blanco, y comenzaron a salirle las plumas negras, ya olía feo, ya tenía un olor raro, ¿sí? ya se robaba la carne que uno colgaba en el pisado, a veces llegaba al techo volando con pedazos de tripa, y entonces mi papá dijo, no se puede tener, hay que decirle que se vaya, y si como le dice uno que se vaya, si se crió ahí, ¿sí? mientras estuvo ahí en la casa, tratamos de controlarle su naturaleza, ¿cierto? pero no se pudo, se robaba la carne, traía carne, y eso lo hace, no solo se la robaba, sino que también la traía, pero era curioso, ¿no? ¿sí? así que en ese tiempo, imagínese usted, habían cuerpos rebalsando, y el pobre cuerpo ahí en el arca, solo comiendo maíz, y comiendo trigo, porque no había cosa inmunda ahí en el arca, no se murió nada, ¿sí? así que imagínese que no él le da la oportunidad, imagínese que, permítame utilizar un poquito la imaginación del cuervo, ¿no? imagínese usted ese cuervo volando así, y mirando tal vez un elefante ahí hinchado, o sea, ¡uy! ¡qué aroma tan agradable! esto es lo que a mí me gusta, algo podrido, algo putrefacto, por fin voy a comer algo que me agrada, allá metido, no comía sino maíz, no comía sino trigo, no allá va, ¿dónde ponerme? y me da, y todo este poco de carne para mí solo, ¡ay! ¿usted cree que yo voy a volver allá? ni loco que estuviera, para allá no voy, y claro, imagínese, ¿usted ha visto dos gallinazos peleando por carroño? ¿usted se imagina ese man solo allá? haciendo juestín, eso es para él solo, porque no había nadie más, pero no dice de la paloma, ¿sí? yo me imagino que la paloma pasó por al pie de él, y el pobre cuervo le hizo con el ala, ¡oye, baja, venga, comamos un poquito acá! eso lo digo yo como predicador, permítame utilizar la imaginación, ¡baja, ven, ven, ven! pero ella dijo, ¡ah! esto no es para mí, esto huele a feo, esto no me agrada, esto es detestable para mí, a mí no me gusta eso, no me agrada esto, y la Biblia dice que anduvo y anduvo, y volvió otra vez al arca, y me llama la atención que dice, que no encontró, donde poner su pie, la planta de su pie, y volvió al arca, ahora imagínese usted la vida, de ese pobre cuervo en el arca, utilice su imaginación, póngase a pensar usted un momento, yo creo que él iba a dialogar allá, el cuervo iba a dialogar, con su amiga la avestruz, a ver si de pronto tenía alguna herida, para picársela, a ver si de pronto, se había muerto algo para comer, y volaba de un piso, y volaba del otro, y Noé búsquelo, venga, venga cuervo, coma maíz, y ese volaba de un lado, y volaba al otro, pero no se hallaba dentro del arca, porque ese no era lugar para él, y claro, se le da el momento de salir, se le da la oportunidad de irse, y él dijo, claro, yo no voy a desaprovechar esta oportunidad, si me dan, yo me voy, y él se fue y se paró, y hizo su festín, ahora escúcheme bien, en el nombre del Señor, la Biblia dice, que en el arca no se murió nada, porque el arca no estaba llevando muerte, el arca lo que estaba era llevando vida, eso es lo que dice la Biblia, así que imagínese, él estaba esperando que alguien se muriera, pero en el arca no se murió nada, y yo le voy a decir, ¿sabe que el arca es tipo de la iglesia del Señor? el arca es tipo de la iglesia del Señor, y en la iglesia del Señor no hay muerte, en la iglesia del Señor lo que hay es vida, y vida en abundancia, por eso cuando alguien viene aquí a buscar otra cosa se estrella, porque acá se respira vida, tranquilidad, paz, ¿sí o no? y por eso es que se siente mal, no, esto no es lo mío, no, pues que claro, ¿cómo va a ser lo de él? si aquí lo que hay es vida, y usted toca al hermano de ahí, y está gozoso, y toca al de enseguida, y está gozoso, y le pregunta al otro, y puede estar mal, pero está gozoso, porque aquí en el arca hay vida, y vida en abundancia, vida en abundancia, y óigame bien, los que están con Dios, están con vida, ¿sí o no? los que están con Dios, están con vida, así que ese cuervo no se haya metido, imagínese usted ese cuervo haya metido, entonces, para una persona que tenga la naturaleza del cuervo, aquí vamos, y esto es lo que de pronto a muchos no les puede gustar, vea, para una persona que tenga la naturaleza del cuervo, no hay nada más aburrido que un culto pentecostal, ¿sí o no? no hay nada más aburrido que un culto pentecostal, ¿sí o no? él entra y dice, ya me conozco el templo, yo ya sé cuántas sillas hay, yo ya sé qué vestido va a traer el hermano, ¿sí? porque es que vuela de un lado para el otro, ¿sí o no? se conoce el templo del derecho y al revés, yo me conozco el arca bien, voy y picoteo aquí y picoteo allá, y no encuentro nada, no hay nada que me satisfaga, puras alabanzas, puros testimonios, pura palabra de Dios, y no hay nada ahí, no hay nada agradable, hay el hermano que se sube, ese canta el mismo coro, ya sé qué coro va a cantar él, el hermanito que se sube, hay el mismo testimonio, no cuenta otra cosa, sino el mismo testimonio, y si se va un poquito más lejos, dice, ya sé qué es lo que va a predicar el pastor, pues no se haya ya metido, ¿no? y no haya lugar, y vuela de un lado para el otro, y vuela y no, no se haya, no se encuentra tranquilo, y si cuándo será, oye, pero por qué aquí no son como las otras iglesias, que bailan y se revuelcan, y se paran la cabeza, y por qué, y por qué no celebran los cumpleaños como los otros, ¿cierto? yo me imagino que ese cuervo a veces atilvado por la ventana, y dice, ay, que mire, de allá rebalsó algo, y no se haya, no se haya aquí adentro, y dice, no, pero es que estoy aburrido, aquí no hay nada que me satisfaga, no hay nada que me llene, no hay nada que me llene a mí, y que me satisfaga, yo quiero, yo quiero es comer algo podrido, algo que a mí me guste, algo que a mí me agrade, porque permítame decirle esto en el nombre del Señor, aunque suene duro, aquí adentro todos somos aves, y todos volamos, y todos somos parecidos, pero allá afuera se sabe quiénes son blancos, y quiénes son negros, allá afuera es donde se sabe, no, allá afuera es donde se sabe, de aquí todos volamos, no, porque ahí allá afuera es donde se da cuenta, quienes tienen la naturaleza pecaminosa, quiénes son los que miran y dicen, uy, qué rumba tan buena, no, cómo quisiera estar allá, no, ojalá me dieran un motivo, no, para irme, ojalá alguien me dijera algo, para poder tener un motivo, para salir, porque les gusta el olor del mundo, porque les fascina la música del mundo, les fascina los muchachos, o las muchachas del mundo, y entonces se están atilbando, no, y están mirando, y están trapeando, no, de ver cómo se van, y están diciendo, uy, ojalá el pastor me diera la oportunidad, ojalá me abriera la puerta, porque estoy esperando el momento, porque cuando viene aquí se siente mal, tal vez lo trae el papá, o viene forzado, o viene que sabe por qué cantidad de cosas, pero quiere estar allá, y tal vez esta noche podrá estar diciendo, ya estoy cansado de tanta predicación, ya estoy cansado de tanto maíz, ya estoy cansado de tanto trigo, porque eso puede estar diciendo, y el pastor corretirlo, y atájelo, y cuídelo, pero él dice, no, yo me quiero ir, pero habrán otros que están diciendo, no importa que sea el mismo trigo, no importa que sea el mismo maíz, aquí dentro del arca, está lo que a mí me satisface, de pronto algún cuervo estará diciendo, esta noche, cállate predicador, no tires más trigo, pero habrá una paloma, que estará diciendo, habla predicador, predica este país, predica este trigo, que nos mantiene con vida, porque tenemos una naturaleza diferente, porque no nos agrada lo Dios fuera, nos agrada estar aquí adentro, alabanzas al Señor, 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 no es para mí, que no vamos a cualquier lugar, aunque tengamos un amigo muy cerca, no, y aunque hablemos mucho con el cuervo y nos convide con el ala, nosotros dicen, no, eso no me gusta, a mí no me agrada eso, mi lugar no está aquí afuera, mi lugar está en el arca, adentro de la iglesia, aquí es donde está mi lugar, todo lo que necesito está aquí adentro, no necesito nada de afuera, denle este aplauso a Jesús, por favor, fuerte, volamos por encima, salimos allá y puede haber un día, mi papá me dijo, usted quiere ver el diablo, yo estaba muchacho, imagínense, usted quiere ver el diablo, y él se paró en la ventana, y perdónenme, no, pero a veces uno dice cosas, y venía una muchacha que no cabía en la ropa, con unas cositas por aquí, y caminaba así, yo recuerdo esa lección de mi papá y me dijo, esa puede hacer caer a cualquiera, mire bien, donde se para mi hijo, afuera hay muchas cosas que nos llaman, que nos atraen, no, que nos convidan, no, y a veces algunos tienen medio naturaleza, no, porque mientras está aquí en el arca, el pastor les abre la boca y les embute arroz, permítanme utilizar esa expresión, sí o no, y uno como pastor trata, no, cuando uno ve que alguien está así como flojo, cerdo pastor, uno trata de visitarlo, como de aconsejarlo, como de atajarlo, como de, mire, piense, reaccione, dése cuenta, no, porque algunos están así con media naturaleza, mitad paloma y mitad cuervo, no, y uno trata de ver como, como hace, como los ataja, para que no se vayan, no, porque es verdad hermanos, eso es verdad, mientras están aquí nosotros hacemos lo que más podemos para poder de que usted se mantenga en santidad, pero le aseguro que usted sale allá y allá afuera no va a haber pastor, allá afuera no va a haber diácono que lo cuide, tiene que usted tener una espiritualidad totalmente alta para poder decir, no me contamino, para poder decir, no me paro en esto, sí, las palomas no comen cualquier cosa, no anidan en cualquier parte y no tienen cualquier amo, ojalá usted estudiara un poquito sobre eso, no, y le voy a decir una cosa hermano, esta iglesia no come cualquier cosa, no se alimenta de comida chatarra, no se alimenta de comida que a veces infla, pero que no sostiene, aquí tenemos la palabra de Dios que llena el alma, que llena el espíritu, tenemos un hogar y tenemos un solo dueño, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no tenemos un solo dueño? por eso uno dice, es que yo no creo en tres, ni tampoco en dos, Jesucristo es uno y es el dueño de esta iglesia, las palomas volamos y digo, ay, la fornicación no es para mí, ay, algunos dicen, uy, qué muchacha tan bonita, dormir en una cama que no es la mía, la paloma dice, eso no es lo mío, hay palomas, o mejor, yo digo medio palomas, que dicen, es que yo soy muy espiritual y se va a visitar la muchacha solo, tengo cuidado, porque la paloma no se para en cualquier lugar, y lo puede, vea, siempre va a haber alguien que le dice, vayamos, vamos, siempre va a haber alguien que lo va a estar jalando, siempre va a haber alguien que lo va a estar convidando, vamos, hagamos el mal, que nadie nos ve, vamos, escondámonos, no nos está viendo nadie, ¿sabe qué se le pasó a David cuando, cuando él miró a una muchacha bonita bañándose, y él dijo, uy, nadie me ve, y mandó un guardia y le dijo, vea, vaya, tráigame a esa muchacha, pero si usted dice algo, vea, se va el papayo, y ella dijo, ay, no, pues como el rey me mandó a llamar, yo sí voy, yo sí voy, y David dijo, nadie nos vio, nadie se dio cuenta, y llegó el profeta, y le dijo, oye David, y claro, cuando llega el pastor, y le dijo, no, 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 tiende bien el siervo al señor, y entonces, David quiso pasarle una silla, ¿qué se le ofrece? y él dijo, no, tranquilo, solo unas palabras vengo a decirle, imagínese que hay un señor, que tiene muchas cantidades de ovejas, y hay un vecino de él, que tiene una sola oveja, imagínese que este señor, tan pudiente, y tan magnate, fue tan atrevido, que fue y se metió, y le sacrificó la única oveja que él tenía ¿qué se debe hacer con este señor? y entonces David parece ser que no dejó terminar al profeta dice ¡el tal debe morir! ¿sí lo han leído? bonito ¿cierto? y entonces le dice el profeta eres tú mi señor ¿por qué tomaste mujer que no era tuya? ¿pensaste que nadie te veía? ¿pensaste que no se estaban dando cuenta? ¿pensaste que nadie te observaba? aquí no hay necesidad de ponerle guardaespaldas a nadie aquí no hay necesidad de ponerle vigilante a nadie hay uno que lo ve todo usted no tiene que darle cuentas al pastor ni a los diáconos hay uno al que hay que darle cuentas y qué bueno que usted no se contamine qué bueno las palomas somos los que decimos el mundo no es lugar para mí el mundo no me gusta no me agrada oh no es que yo yo cuando llego a mi casa cuando yo llego al arca yo encuentro esa paz yo encuentro ese gozo yo encuentro es que me dan ganas de ir al culto preocúpese cuando usted no le da ganas de venir al culto preocúpese pero una verdadera paloma se desespera por estar en su casa se desespera por estar en el arca ¿sabe por qué? porque aquí está el dueño del arca aquí está la paz aquí está la tranquilidad aquí está la fuerza aquí está el gozo es aquí déjale ese aplauso al señor por favor él dijo yo me alegré con los que me decían a la casa del señor iremos iremos qué bueno que usted ame este lugar aunque sea sencillo aunque sea estrecho aunque haya incomodidad imagínese usted el arca no era muy grande había incomodidad pero sabe algo también había salvación a veces hay incomodidad pero aprenda que también hay salvación también hay salvación no me interesa el mundo no me interesa lo que este ofrezca el cuervo era todo lo contrario ojalá me den la oportunidad ojalá yo pueda salir ojalá pueda irme de la iglesia ay qué bueno es ir y encontrar una buena muchacha o ponerme a beber o levantar el cigarrillo alguien decía levantar el cigarrillo el cigarrillo es fuego en la punta y un tonto en la otra algunos creen que eso es vida algunos creen que eso es tener paz algunos creen que eso es tener felicidad pero sabe algo eso es como el veneno de la serpiente ella pica pero no mata enseguida el pecado es así él se va metiendo y se va metiendo pero tarde que temprano tomará su víctima yo le quiero decir una cosa esta noche a los cuervos y también de pronto si alguno está mirando hacia allá la paga del pecado es muerte muerte, 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 muerte abra sus ojos porque esa es la paga del pecado pero aquí está mi señor que es el otro lado de la moneda es el otro lado de la moneda más la lágrima de Dios más el favor de Dios más la misericordia de Dios es vida es vida es vida es vida, es vida, es vida porque no estamos en pie quisiera seguir predicando pero porque hermanos esta noche no nos llenamos no nos llenamos un poquito más de Dios ahora se va a terminar el culto y las palomas van a salir volando y también los cuervos y van a haber muchas cosas allá afuera acuérdese de esto usted sale de aquí limpio limpio sale de aquí mañana hay escuela dominical ojalá mañana cuando el señor lo esté esperando no se haya parado usted en cualquier parte no haya estado usted en cualquier parte no haya ido a cualquier lugar ¿sabe por qué? porque él lo está esperando con sus manos abiertas no se las ensucie por favor no se las ensucie porque él te va a estar esperando y escúchame de pronto alguien ha venido esta noche y no esté como tan bien y entonces el señor le dijo a los discípulos alísteme en un platón y unas toallas porque voy a lavarle los pies y Pedro se lo dijo y señor ¿cómo se le ocurre que usted va a hacer tal cosa? ¿cómo se le ocurre señor? y necesito lavarle los pies porque si no te lo dejan lavar no tienes parte conmigo en el reino de los cielos el camino por el cual ustedes van a andar es santo y necesitan tener los pies limpios necesitan tenerlos limpios si de pronto alguien de pronto esta noche necesita lavado aquí está él con la vacía y con la toalla para lavarlos si de pronto esta noche alguien dice señor necesito que fortalezcan mis alas para volar alto muy alto super alto y no pueda caer porque de pronto algunos están bajitos y están que ya se paran están que ya se dejan ojalá que esta noche el señor nos dé fuerzas para poder seguir volando alto muy alto muy alto y no dejarnos nos contaminar con lo que hay allá afuera será que alguien en esta noche alguien en esta noche bueno aquí esto es algo incómodo pero el arca es incomodidad pastor yo quiero estar aquí yo quiero estar aquí necesito que Dios me dé fuerza necesito que Dios me fortalezca necesito que cambie si hay naturalezas que cambiar Dios las cambie esta noche él las puede cambiar esta noche él tiene el poder para hacerlo él tiene el poder para hacerlo salga de allá y venga aquí hay incomodidades no se preocupe eso es normal fortalezca esta noche aquí estamos que calor tan sabroso se siente aquí adentro porque aquí estamos aquí en el arca aquí se siente sabroso el calor pero si usted está aquí véngase ábrase espacio y venga el señor va a hacer una obra como decía el que estaba dirigiendo y grande grande esta noche alguno Dios le va a cambiar la naturaleza él está aquí con nosotros no está lejos el dueño está aquí alguien más desea venir todavía aquí hay un espacio salga de allá véngase fortalezca esta noche se cree muy firme abra los ojos véngase necesita estar aquí no es sólo para los que tienen naturaleza pecaminosa es también para los que necesitan volar alto muy alto muy alto y ojalá esta noche Dios te dé pies de palomas para que no pises en cualquier lugar para que no hables cualquier cosa para que no vayamos a cualquier parte que no encontremos nuestro gozo en cualquier parte que no encontremos nuestra felicidad en cualquier parte alguien más desea estar aquí esta noche véngase estamos aquí en el arca y Dios está ofreciendo este trigo este trigo que salva este trigo que fortalece este trigo que llena el alma yo siento en mi corazón de verdad lo digo porque porque no sales de allá ahora y te estás aquí si hay que recoger si ya la recogemos aquí está él con el trigo está él con el trigo tal vez estaba quitándote algunas plumas negras que han salido que no hacen encaje con el plumaje negro ni blanco pero esta noche óigame bien iglesia del Señor si Dios tiene que quitarte todas las plumas y ponerte plumas blancas lo hace y cambia tu naturaleza lo hace él lo hace porque él tiene el poder para hacerlo vamos a orar y dejamos que el Espíritu obre como tenga que obrar trate como tenga que tratar cambia quien tenga que cambiar regenere el que tenga que regenerar levante sus manos sus dos manos porque los que están aquí en el altar los que están arrodillados no se ponen en pie un momentito sólo un momento los que están arrodillados allá en su silla los que están allá en la segunda parte usted se va a dar cuenta como él está aquí levante sus manos por favor diga Señor aquí están mis manos si usted tiene que llorar llore ahí no eso no es nada pero dígale Señor hazme más como tú hazme más como tú Señor cámbiame Señor cámbiame cámbiame hay cosas que se van pegando con el tiempo que nos van alejando de él pero esta noche en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret se caen y levante alas para volar levante alas para volar huele alto huele alto huele alto huele alto huele 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 alto llénese ¡Llénese! ¡Vale, vale! ¡Vale alto! ¡No le pongan cuidado al de lado! ¡Cierren sus ojos y levante alas! ¡Cierren sus ojos y levante alas! ¡Adárenlo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alemarces a Jesús! ¡Es hora de tener un cambio! ¡La presencia de Dios está presente! ¡Alema, mamá! ¡Alema, sí, cantaba! ¡Gracias!